¿Qué? Que si es tu novia, está bien guapo. ¿Qué? No. ¿Taxi? No, es mi papá. Siga ese coche, por favor. ¿Qué? Por fin chinga. Sí, no sé dónde lo vas a meter, porque fue una puta pesadilla que llegaran aquí completitos, ¿eh? ¿Ese es mi cuñado? Ajá. Bienvenida. ¡Qué padre! Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Por fin tu nombramiento, felicidades. ¿El paciente Alejandro Guzmán es su familiar? No, va a estar bien. Hola. ¿Cómo quedó Chicago? Sí, es mi hermano. Puede llevarse a su paciente, por favor. Gracias. Pues muy frío. Empezó a nevar justo cuando me vine. Yo te traje. Te encontré. Mi amor. A mí también me da gusto verte. María. Menos mal que vino solo. Sí, así nomás. No estoy entendiendo nada. O sea, te caga que yo venga sola, pero también te caga que Chema venga con alguien más. Así nomás. No, 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 espérate. Es que me dijeron que todavía estaba sedado y... No, ¿cómo? Ficar a tu favor. Yo vi todo lo que pasó, vi cómo llegaron los carros. ¿Qué es todo esto? ¿Un casita? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Me puedes decir quién carajos es ese tipo y por qué acusa a mi familia de asesino? Estaba pasando por ahí, por casualidad. ¡Rodolfo! No tengo bronca con testificar. ¿Me pueden explicar quién es Alex? ¿Por qué los odia? ¿Y por qué no se está acusando? Los que tienes en la pared hay las fotografías que están pegadas. ¿Es la hermana de Alex? ¿Pero me puedes decir dónde lo pueden poner? ¡Rodolfo! Quiero saber qué pasó entre tú. Después de todo este desmadre en el casino, quise saber qué pasaba con este tipo. Dime, ¿tú tuviste algo que ver con estos güeyes que casi lo matan? Cuando tú saliste de su casa, entraron unos tipos en una camioneta a balasear todo el lugar. ¿Tuviste algo que ver? Este tipo está obsesionado con todos ustedes. Tiene fotos de todo. Necesitaba saber si el tipo estaba muerto. ¡Ay! Soy un alascano, no soy pendeja. Estaba bien, Ale. Él amenazando a mi familia, tengo que ver con esto. Y si todas las acusaciones que están haciendo son ciertas... ¿Quién es Sara Guzmán? ¿Tú mataste a su hermana? Creo que tienes muchas preguntas. Hola, papá. No, estoy bien aquí, gracias. A ver, yo también, papá. Pero acusaron a mi familia de asesina. Denegada. Denegada. Y otra tarjeta también. Para eso tienes a Rodolfo, ¿no? Entonces creo que no soy tan inteligente, papá. Entre más se vades la situación. Más inocente se me hace, Alex. Me robé una botella de tequila carísima para venir a verte. ¿Tú? ¿Qué es lo que se nos da? Sí. ¿Qué es lo que yo me da? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que lo que has hecho? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que no tiene? Por fin una cara conocida, ¿eh? Allá. ¿Qué hacías antes de administrar el casino, Elroy? Ah, perfecto. Sara se cayó de un paracaídas, ¿no? ¿Me puedes explicar cómo eso es un asesinato? No, es que Rodolfo estaba enamorado de Sara. Eran novios. ¿Por qué querría matarla? No tienes... ¡Habla, Elroy! ¡No! 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 Te lo suplico, dame una oportunidad. No sabía quién eras. Nunca dijeron tu nombre enfrente de mí. Nunca dijeron tu nombre enfrente de mí. No lo estoy. ¿Hambre? Déjame ayudarte a saber qué pasó con tu hermana. Te juro que nadie sabe que estoy aquí. ¿Qué te pasó? Pensando en ti todo el día y quería verte. Porque no sé quién carajos es mi familia. ¿Qué quieres que te diga, Alex? Dalo por hecho. Va mucho más allá de saber... ¿Quién mató a Sara? Bueno, ahora ya lo sabemos. Los dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa información? Espérame aquí, por favor. Sí. Tenemos una emergencia. En dos semanas. No, no, no. ¿Qué hiciste con los videos? ¿Se perdieron o los perdí? Es que no entiendo por qué estás así de nerviosito. Pues, ¿qué carajos hay en eso? Bueno, yo hablé con el Roy y me dijo que estuvo el día del accidente y que lo vio todo. Necesitamos sacar a Alex del sótano porque le van a hacer algo. ¿Dónde carajos estabas? ¡Ey, ey, ey! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¡Puta madre! ¿Qué hizo? Voy a seguir con nuestra vida chingona. Voy a interrumpir ahí. A mí no me metas en eso. ¿Lo viste? No. Está todo bien, ¿ok? Yo me quedo aquí. ¿Sí? ¿Tú o Lorenzo? Ya sabía, ya sabía. Es que, o sea, guapo, exitoso, caballeroso y aparte de todo te cocina. Lotería. Ay, sí, no sé cómo contestarte. ¿Y ya te arrepentiste? No, para nada. Confío en ti, de verdad. ¿Y entonces? Sí, 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 sí. ¿Por qué tanto misterio? ¿Cómo? O sea, Alex y tú tuvieron algo de... No, esto. ¿Cómo se lo vas a explicar, eh? No, no sé, un punto a la vez, ¿sí? Salió más heterosexual que Rambo, hijo de su pinche madre. Eso sí, ¿eh? ¿Por qué? Aquí y en tus sueños. ¿Sabes por qué Rodolfo trae esa cara? Mejor llévatelo, ¿no? Como que se está acabando con toda... Para que le cuentes a tu mamá y a tu papá. ¿Qué? ¿Qué es? Bruno. ¿Cómo es su plan? No, no, no. Lorenzo y yo... ¿Qué haces? Ay, mamá, por favor. Perdón, 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 perdón. Lorenzo. Yo no le hago daño a nadie. Hola, tía. Oye, mira, es que... Elroy, soy yo, Elisa. ¿Qué estás buscando? ¿Qué hay acá atrás? El sótano. ¿El sótano? Mataron a Aymara. La desaparecieron igual que a Flor Sánchez. ¿Tú sabes qué está pasando, Elroy? Por favor. ¿Quién está torturando a esas mujeres? Necesito saber... Joven, soy la hija de César Lascano. Necesito que abran esa puerta. ¿Cómo estás, mamá? Vine a ver cómo estaba Elroy. ¿Cambieron el código? ¿Tan mal están las cosas entre mi papá y tú para que estés aquí metida todo el tiempo? Imara no se pudo haber ido. Entonces, tú me vas a decir que lo que pasó entre Sofía y mi papá... Imara... No tiene nada que ver. Conozco. ¿Qué hay con ella? Un error, mamá. Es una... Cálmate, Bruno. A ver, yo te voy a ayudar. Entonces... ¿OK? Pero necesito que me digas todo lo que sabes sobre Imara. Tú me estás diciendo que no te estás dando cuenta que a tu alrededor están pasando quizás cosas un poco más graves. ¡Uf! ¡Bruno! ¡Bruno! Y que cerrando los ojos no van a desaparecer. Ay... ¿No querías que viera todo el burdel de mujeres que tenías ahí? Yo conocí a la mujer que está buscando. ¿A Imara? Llevió la noticia. ¿Y mi mamá? ¿Sabía de todo esto? Está muerta. La mataron. ¿Qué hacías aquí con él la otra noche? Necesito que me digas toda la información que tengas de ella. Estoy enamorada de Alexa. No sé, lo que sea de esa mujer o de alguna otra mujer desaparecida. ¿Qué vas a hacer, ya? ¿Qué vas a hacer, papá? Sí. Todo bien. Voy a pasar. ¿Torturarme como a Flor Sánchez? O mejor dicho, ¿dónde está Imara? ¿Por qué no? No, ¿cuál Madrid? Ya estoy cansada de eso, papá. Gracias. Tienes a todas las mujeres ahí abajo trabajando como esclavas sexuales. Les quitas los pasaportes. Por eso hay tantas extranjeras ahí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Alex? Ya soy el machito, el chingón que llegó de España, ¿no? No, papá. Lo que realmente eres un feminicida. Buenos días. Yo sí tengo cosas en contra de tu familia, tú no. Pues no decidas por mí. Yo estoy contigo, Alex. Tú mataste a Sara. ¿Y sabes lo que me está costando estar contigo y no sentirme como una traidora con toda mi familia? No te quiero ver. ¿Neta? ¿Sí? O sea, me hubieras dicho que mejor todo esto nada más era un acostón. En mi puta vida. para quitar todas las ganas que tenías de coger en esos 18 años que estuviste en la cárcel. Carajo, esto... Te llamé para avisarte, pero se me cortó la llamada. Eres un asesino. Ella es Marifer, la mejor amiga de Sara. Hola. Hola, mucho gusto. ¿Qué pasó? ¿Me dejaste preocupada?